Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aves de la Argentina. Quiero invitarlos a que conozcamos juntos una nueva especie. La garza blanca es probablemente una de las primeras garzas que encontraremos cuando estemos cerca de lagunas o esteros. Es un ave grande y su plumaje blanco destaca claramente contra la vegetación. Habita prácticamente en toda la Argentina continental, salvo el extremo sur de la Patagonia. Come especialmente peces, anfibios y pequeños reptiles y roedores que captura con un movimiento velocísimo de su poderoso pico. Si quieren conocer más sobre las aves silvestres de Argentina, les recomiendo la siguiente página. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!